La Asociación General de la Sociedad Misenera Internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma Aquí estamos en la sede mundial y desde esta oficina servimos a todo el mundo, coordinando proyectos, enviando misioneros a diferentes áreas del mundo, abriendo escuelas y clínicas, buscando fondos, repartiendo fondos, manteniendo misioneros. Tenemos más de 1500 misioneros en todo el mundo, estamos en más de 100 países y nuestro deseo es cumplir el mandato de Jesucristo, id y predicate el Evangelio por todo el mundo, bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Desde las oficinas centrales de la Asociación General tenemos un equipo de hermanos y hermanas que sirven al Señor de todo corazón, con el vivo deseo de preparar un pueblo para encontrarse con el Señor Jesús. En los próximos minutos tendré la dicha de presentarles a mis colegas, a los colaboradores, a vuestros hermanos y hermanas que trabajan sirviendo al Señor. Espero que al mirar este pequeño video también sean animados algún día a visitarnos aquí en Cedartown. Estamos en la ciudad de Cedartown, en el estado de Georgia de los Estados Unidos. El Señor les bendiga. Quien les habla es el Pastor Pablo Unge, el Secretario de la Asociación General. Aquí en el Departamento de Secretaría nos alegra poder recibir la correspondencia de todo el mundo y procesarlo especialmente en los e-mails, junto con la colaboración de las secretarias, la hermana Purita y la hermana Carola. También tenemos el servicio de teléfono, donde podemos y nos alegra poder tener la comunicación directa con los hermanos, asociaciones y uniones de todo el mundo. A CEDES también recibir diferentes solicitudes y planes que son procesados para ser tratados en los diferentes comités. Es una satisfacción poder escribiros también y animamos a todos los hermanos, a las uniones y asociaciones, en sus solicitudes en tratar de trabajar unidos, para que así juntos podamos llevar el mensaje que Dios nos ha encomendado. También pedimos a todos que nos colaboren en sus informes de secretaría para poder mantener la información al día y a su vez traer la alegría de las bendiciones que Dios da y los avanza en las diferentes partes del mundo. Dios los bendiga a todos. Es mi deseo para los que nos oyen. Hi, I'm Rachel Austria, the General Conference Treasurer, and I was elected last July 2007, and my term will be until 2012. As a treasurer, my duty is to pay the taxes promptly and also receiving tithes and offerings throughout the mission and union throughout the whole world. And of course, I must send the receipts and also sending payrolls to all unions and fields who are under the General Conference. And I would like to encourage you to be faithful in the giving of tithes and offerings and it gives us a great help in spreading the gospel throughout the world, especially to those countries who have not yet heard the present truth. And we hope and pray that many souls will be endorsed in the faith of Jesus. Be faithful and God will bless us more and hope that we will be faithful until Jesus comes. God bless you. Bye. Welcome to the multimedia department of the General Conference of International Missionary Society. This department have been created the last year by decision of the full board of the General Conference. And our vision and mission is primary to serve other departments to create DVDs, video and other kind of media which can serve in the best way our young people, our members and interested souls. Primarily, this department will help the Ministerial Educational and Publishing Departments because in our projects we have scheduled two record seminars which will be sent directly to our unions and fields and educational courses for our members and interested souls. Also, the biggest project which is waiting for us is the permanent broadcasting online which we have planned well and we have all connections. We have already begun to broadcast our Sabbath services and we are on the way to plan certain programs which we can have online. We need your support, your prayers in the first place, that's the most important but also your financial support. The equipment is not so expensive, it's affordable but we need a help in order to keep our equipment in the level of the standard which is necessary for this time. May the Lord bless you and give you a good time using our multimedia created materials. Amen. IMS Publishing Association pertenece a la Conferencia General y de hecho es el Departamento de Publicaciones de la misma. La misión de esta es crear material, imprimirlo, distribuirlo y promocionar la tarea del colportaje y la distribución del mensaje a través de las publicaciones. Exponemos de una estructura de impresión por demanda lo cual nos facilita poder cumplir todas las órdenes de pedidos inmediatamente. Los proyectos en los que estamos trabajando actualmente se diversifican en tres áreas. Un himnario en DVD con animación, una nueva enciclopedia de salud, así como material infantil de gran necesidad en nuestra causa. Disponemos de publicaciones, más de 450 títulos en español, inglés, francés, portugués y otros idiomas. Además, pueden adquirir este material de acuerdo a la información que va a salir en pantalla. En caso de cualquier pregunta y si desean recibir toda la información, pueden también solicitar un catálogo de publicaciones. El Señor les bendiga. Muchos saludos para todos mis hermanos reformistas a nivel mundial, especialmente para todos nuestros jóvenes queridos. Os hablo desde las oficinas de la Asociación General en Siddertown, Georgia, Estados Unidos. Mi nombre es José Vicente Giner y actualmente desempeño en mi ministerio dirigiendo con la ayuda de Dios y de mis hermanos el Departamento de Jóvenes de la Asociación General, el mundo necesita jóvenes de valor, íntegros, comprometidos con Dios y con el prójimo. Las drogas de todo tipo, la inmoralidad, la falta de un ideal, la carencia de valores y otras cosas están destruyendo a millones de jóvenes. Jesús puede ayudar a nuestros jóvenes a ser hombres y mujeres que mejoren el mundo con su presencia. Muchos de nuestros gobernadores queridos, de nuestros inventores y científicos, de nuestros historiadores destacados, que hicieron tanto bien a esta humanidad y que el mundo debe tanto a ellos, declararon que Jesús era su Salvador, que sus vidas se inspiraron en el mensaje de Jesús. La visión que tiene el Departamento de Jóvenes de la Asociación General es que deseamos ayudar a nuestros jóvenes para que estén bien fundamentados en la Palabra de Dios, que construyan vidas de carácter moral elevado y que estén preparados para esta vida y la eternidad y puedan convertirse en canales de bendición para sus familias, sus iglesias, su país y el mundo. Los proyectos que el Departamento tiene, entre otros, son realizar seminarios para líderes y jóvenes a nivel mundial, así como congresos internacionales donde nuestros jóvenes se conocen, la Semana Misionera Juvenil, la Semana de Reavivamiento Juvenil, folletos especiales, educativos, himnario internacional juvenil en varios idiomas. Este es un proyecto muy ambicioso y pedimos también vuestra colaboración para llevarlo adelante. Creación de CDs de música vocal e instrumental. Tengamos en cuenta que el joven se mueve entre la música y que la música forma parte de su vida, pero queremos proveer una música ideal para él, una música cristiana, una música apropiada. Publicaciones de libros, varios títulos con temáticas actuales, publicación de la revista Volar Alto, etc. Hay muchos otros proyectos que, por causa del tiempo, no podemos citar aquí, pero que están todos incluidos en el plan de trabajo que hemos mandado a Uniones y Campos. Nuestro deseo es que todos estos proyectos sean una realidad y que el Señor los use a fin de que puedan ser bendición para todos nuestros jóvenes y para la humanidad. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Apreciados hermanos y hermanas, nos da placer que han visitado con nosotros la Asociación General, las oficinas mundiales. Y al tener este globo en mis manos, ustedes han estado aquí en la ciudad de Cedar Town, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Cuando yo era pequeño, recuerdo que cantaba un corito que decía que el Señor tiene todo el mundo en sus manos. Y es verdad. Aquel que sostiene los planetas, también sostiene a su iglesia. Y el Señor Jesús dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y Él guiará a su pueblo como pastor a pastos, al lado de corrientes. El Señor es bueno y esperamos que Él retorne con rapidez. Dice que Él terminará su obra con prontitud y en justicia. Y es realmente mi deseo que hayan gozado la presentación aquí de la Asociación General y que sean animados a visitarnos algún día. Y si no, a orar por nosotros. Aquí necesitamos vuestro apoyo. Vuestro apoyo moral, vuestro apoyo mediante las oraciones, vuestro apoyo financiero, vuestro apoyo voluntario, en ayudar a proclamar este Evangelio eterno para preparar a un pueblo remanente para el retorno de Jesús. El Señor nos ha dado grandes verdades. Y aunque somos un pueblo pequeño, el Señor puede hacer mucho, con poco o con mucho, si tan solo nos entregamos en sus manos. El Señor les bendiga. Y que la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Amén. Gracias por ver el video.